Esta belleza la puedes encontrar en el enlace que tengo en mi perfil. Tengo más de 5 años con ella y todavía anda al 95. Por esto me gusta. Es cómoda y de muy buena calidad, ni a madrazo se zafa. Déjate enseño que fácil es de quitártela si tienes que ir al baño o te vas a sentar para lunchear. Aquí le meto los dientes del martillo como ves, ya está un poco madreada. Pero para 5 años es una buena inversión, ¿no crees?